Una nueva historia se lleva a cabo en el Descanso, vereda del municipio de Garzón, capital diocesana del Huila. Se encuentra a 173 kilómetros de distancia de Neiva. Sus fincas de descanso son muy reconocidas. Mi nombre es Alieo Rijalba. Mi historia comienza aquí. Sí, antes de conocer el internet cosechaba café. Pues antes nos tocaba recurrir al pueblo o comprar internet de otros lados. Años atrás teníamos dificultades para la comunicación, sobre todo en el área de internet. Llegó el kiosco de vida digital que en realidad ha mejorado mucho la vida de nuestros estudiantes y comunidad en general. Trae beneficios en la zona rural, en nuestra vereda. Acercándome al kiosco, vive digital. Aprendí a cómo se maneja el computador y en ello aprendí a comunicarme con mi familia. He logrado aprender sobre el cultivo del durazno, cómo se abona. Todo eso lo aprendí en el kiosco vive digital. He crecido como empresa. Mi papá era una persona que no sabía de cómo manejar un computador y ahora ha aprendido para el durazno y eso le ha servido para la vida diaria de él. Mi mamá también ha aprendido a tejer, a hacer tortas. Pues muy bueno, muy bien porque es una vereda muy alejada. Entonces es muy importante para nosotros los que moramos aquí en esta comunidad.